Esta tía es poderosa, mira que pedazo de patas tío Y es que, joder, vaya ángulo prohibido Uh, se ha picado Diu Ha dicho, oye, hasta ya, eh En las últimas Andre Anda y mira como toca, eh, como toca Cuidado, vamos, sin duda esta piba Se ha propuesto reventar a Andre Diu Hoy, bueno, vamos allá Andre Diu, chicos Andre Diu que hace mucho que no comentamos nada Sobre él, su última participación Le ganó tu, bueno Andre Diu del Metabolismo, o sea, realmente Pues eso, el Spiderman malo, tío Eh, se enfrentó a un pavo Ya lo sabéis, creo que fue en el Rumanía, en su casa Y le ganó, le hacía la misma pose La del cangrejo, la misma, la que tiene Diu Esta que estáis viendo aquí, le hace así, Diu hace así, vale La del cangrejo, le abre Pues el otro se la copió, y le ganó En su propio territorio, entonces, claro Desde ahí no sabemos mucho más de él Hizo una salida stage, nos contó De que, muy mal, muy mal Que estaba ya súper saturado El cuerpo le retenía demasiado Porque llevaba ya mucho tiempo Pues preparándose Ya sabéis que tuvo que clasificar Para la Olimpia Hacer la Olimpia Y trató de buscar una Pronta clasificación para 2022 Que no terminó Eso es un poquito El recap de lo que ha ido sucediendo Con Andre Diu En estos últimos meses Así que hoy Dice que entrenamiento De piernas ¿Cómo? ¿No me hagas la de La de putita? ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? ¿No, bichin? Andre Diu Voy a entrenar con una piba Y que te diga No me hagas No me hagas la de putita ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! Podría ser Podría ser Andre Diu Humillado por Sarah Marie Que no la conozco No sé quién es Pero tiene pinta de ser figure Y me creo que una figure Andre Diu en especial Que no digamos Que es la persona Que entrene más las piernas Que haga llorar Si realmente hay humillación o no Yo no veo gente que me dice Víctor ¿Por qué pones en el título Casi siempre humillado? Porque las cosas aquí son claras Aquí las cosas Son claras Si te humillan Te humillan Si 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 te humillan Yo voy a mierda Mis piernas Necesito el chico A ver La foto Que bueno tío ¿Qué es eso? Entrando Uh vaya urus Vale señores Este ya no es el gimnasio Donde solemos ver A mucha gente Bueno Este es el de Larry El de Dubai Vale Pinta que es un warm up Pinta que están warming up De momento estamos viendo Que la minita Tiene buenas patacas Vamos a ver si Andrey Diu Va a estar a la altura Es que cuando te empiezan así Cuando te empiezan así Así yo me pongo a hacer Si yo me pongo a hacer La primera serie de calentamiento Y tú ya estás encima mía Tocándome lo que viene siendo La almohadilla En plan Te estoy vigilando Hazmelas bien Hoy Te va a salir calentito Para casa Ya sabéis lo que hay Tiene guerrera Tiene guerrera Andrey Diu no está listo Andrey Diu Me le tiene Me está despistado Para empezar Está despistado Él no sabe La de los toquecitos En la almohadilla Que Toquecitos en el cuádriceps Clavando uña Toquecito Toquecito Está encima No se va Diu No Tranquilo Que no se te va a ir Algo han dicho Que no la cuadra Andrey Diu Vale ha dicho Que va un poquito Con el flow Que no suele calentarse ¿Vale? Y que Dice que Entrena pesado Pero sin Destruirse No se hoy Que día será Claro Fazca ha dicho Que hay varias posibilidades Lo deja un poquito Para que Andrey Diu Te dé vueltas Estoy dando Por hecho Que Andrey Diu Le está siguiendo En peso Ahí está Que enseña el peso Tío Que lo enseñe El peso Que no lo veo Si no lo veo No cuenta No Está tirando sin nada No me lo creo No lo veo Vamos a ver Si aunque sea Andrey Diu Lo cambia No lo cambia ¿No? Dice que no necesitas tanto peso ¿Cómo que no Diu? Claro que lo necesitas Eres Memphis Sí pero Claro Tienes que dar Tienes que también poner La ha bajado Luego dicen ¿Por qué? ¿Por qué le pones humillada? Hombre Fíjate La ha bajado peso Claro Putita Diu Putita Diu No me la contés No me la contés Putita Diu No Esta tía es poderosa Mira que pedazo de patas Tío Si es que Esto va a ser divertido Esta máquina Ya para empezar Voy a ser totalmente sincero Esta máquina Me parece la del toro La del toro Mira como engancha la mano Mira como tira Como un toro Esta máquina La del toro Fíjate Como en viste Mira como en viste Como si fuese un Fiat 500 Mira Increíble tío Nah es una locura Solo en Dubai Solo en Dubai Yo me motivaría muchísimo En esta máquina tío Es que mola un montón tío Es tirar con todo cabrón Es que es tirar como un animal Le va a corregir eh No le termina de gustar La cara es De todavía no termina de gustar Lo que ha visto Pero de todas formas Yo no me fío De esta minita Es una mezcla Entre figura Y multivitamínicos Va muy a tope Mismo peso eh Vamos a ver Que es lo que sucede Vamos Andre Vale Va en 40 40 en ruedas 40 en ruedas Chicos Un ratito Supongo que De 20 Dos de 10 Ya ves Menudo a vaca chicos Fíjate De aquí el torito Diu El torito Diu Madre mía Hoy Diu Te vas a ir con más apodos Tío De los que te han puesto Tus amigos del barrio En toda tu vida Hostia Esto ya va subiendo Wow Te está siguiendo Andrei De bajar un poquito más Eso sí De todas formas Andrei Diu Está bajando más vertical Que ella Quiero decir La chica está como En un modo un poco más De ¿Sabéis? Un poco más de Envestir la máquina Y Andrei Está un poquito más vertical Un poco más recto Y eso hace Hay bastante diferencia Entendida de una manera u otra ¿Cuánto va ya? ¿Cuánto va ya? ¡Buuu! ¡Oh! ¿Veis lo que os digo? La posición del cuerpo ¿La veis, no? Andrei Diu Sube más vertical Después de este entreno Seguro, Diu Claro Déjale el puesto a Sadie Ahí lo tenemos Estamos ya en las últimas series Por lo que podría Podría ser Pero tú fíjate, tío La de gente Que tenemos en Dubái En Dubái O sea, ¿quién te iba a decir Que íbamos a tener atletas Profesionales por Dubái? Como si estuviese aquí al lado Pero claro Es que al final Diver de esto Te dedicas a esto ¿Sabes que tienes a mucha gente Que hace lo mismo que tú Por la zona? Pues te vas para allá Para estar en un ambiente De culturismo al máximo Joder, vaya ángulo prohibido Y casi me meto por el culo De Blessing a Woody En el video con Nick Walker Aquí Vamos, que solamente hace piernas Ya, pero esto solamente Lo puedes hacer Con lo que tú y yo sabemos Ahora Pues eso La posición de los pies Es como ahí Un poquito entre medias ¿No? Pero es que esta máquina Ellos están apoyando los pies Como entre medias Y yo supongo que esto Será para Digamos Distinto Distintos Enfoques ¿No? Aquí dejar los pies aquí O aquí Están viendo justo en el medio No sé si será justo en el medio 40 platos Dos ruedas de 40 Digo, de 20 En cada lado De momento aquí Están entrenando más calmado El primer ejercicio Le han dado más caña A este O eso Bueno, a lo mejor Ahora empiezan a subir Claro Lo mismo se marca luego Un knee walker Con Blessing Tiene pinta, ¿eh? Cuando dice Está pesado esto Y ella te dice Sí, pues otro Otra rueda más Otra rueda más Pero André, Diu Va muy bien, ¿no, tío? Qué tonalidad ¿Está, Diu? Estamos en febrero O sea, ¿Tú no coges grasa ¿O qué es esto? Pues es este pedazo de bíceps No, pero André Diu Ya lo dijo, ¿eh? Ya lo dijo Que le gusta mantenerse Durante todo el año Así Tiene que hacer Porro, chus O cosas de ese estilo ¿Qué hace mordiendo una toalla? ¿La de morder la toalla, chicos? ¿Cómo? Había visto la de morder la almohada Pero no la toalla Qué locura, tío Alucino Ya ves, es que ni que estuviese pariendo, ¿sabes? Es que solo le ha faltado cogerle así del brazo a Andrei Diú Mientras bajaba Que eso hubiese sido ya, yo creo, lo más bonito que haya visto yo dentro del culturismo Es decir, morder una toalla mientras sujetas el antebrazo de Andrei Diú Y haces lo que viene siendo la prensa Es que es perfecto Es como, claro, es como si fueses a parir, tío Es como el día más feliz de tu vida, ¿no? Vale, femorales Nada, va a tope, tira fuerte La cara de Andrei Diú es de no estar De no estar en su mejor momento Pone cara de niño chico cuando hay algo que no le gusta Vale, le dice, le dice, ahora empiezan las efectivas No lo ha dicho Mira, ahora que dice es que se le olvidó tomar la creatina Nunca lo hago, chicos, pero Código Víctor en la tienda de Proe Claro, luego lo subo a YouTube Daría bien, tenéis el link en la descripción Continuamos Está tirándole bastante pesado ya, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, espérate Déjame pausarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 50 puede ser Eso ya pesa, ¿eh? Ni es que o tibial ¡Uh, se ha picado, Diú! Ha dicho, oye Hasta allá, ¿eh? Hasta allá Dice, creo que he hecho más porque tenía miedo Claro, manche Es como cuando te persigo un tigre que corres mal, ¿no? Pues aquí igual Yo voy a tirar hasta que Vamos, Diú, fuerte Qué tríceps, tío Qué tríceps, tío Si es que el cabrón está haciendo más fuerza con el tríceps que con las piernas Va a sujetar la máquina Fíjate Es que André, Diú, sí que es de esas personas que está enorme Dime, tío Siguen subiéndole Pude, ya van Llevar unos cuantos keygis, ¿eh? Vale, aquí como estáis viendo Toquecito de parcial Nada mal Vale, esto siempre, pues hombre Diferentes tipos de intensidades que podéis aplicar Yo ya os lo he dicho muchas veces Que a mí una de las que me gusta mucho Son Cinco lentas Cinco rápidas Y cuando entran en juego las rápidas Después de las lentas Buah Sales con Bueno Con el ejercicio que estás haciendo Especialmente en piernas Cuádrices Lo hago yo Nos habíamos equivocado 115 115 en isquios, chavales Hay que tenerlos fuertes Fíjate como lo dice Patadita de cod le dice Patadita de cod Ahí está Ahí está En las últimas Andrey Cuidado que le ha metido Uno de los ejercicios De figure De femoral Este Esto le he hecho yo algún día que otro De entrenamiento de pierna Está bastante bien Lo único que tenéis que tener Un poco en cuenta Eso Si venís de un entrenamiento de espalda Pues Tenéis un poquito tocada la lumbar Pero vamos Van con poquito peso Muy centrados en estirar bien Las piernas hay que dejarlas Lo más rectas posible Siempre respetando Pues Un poquito la mecánica Hay un poquito de flexión Pero muy poca Que tira al máximo Lo tenéis Este ejercicio es muy bueno Para la separación De los glúteos Y demás En esa zona que Es que tú fíjate tío La han metido Al femoral sentado Después El que acabáis de ver Es un muerto En foque al femoral Más piernas rígidas Y después este El curl Toma ya Anda ahí Mira como toca Como toca Cuidado Creo que tiene Tiene pareja De todas formas Con las uñas esas Lo mismo Vaya uñas chaval No Llevar una fundida Increíble ¿Qué es lo que ves Siguiente ya que viene? La prensa Acaban con prensa Chicos Creo que con prensa Pesada Vamos a ver Cómo Cómo Madre mía No André Mañana cuando toque Cuando toque Visitar el retrete Va a flipar Bueno ya Tres platos de 20 Ya no está mal Para toda la reventada Que llevan Dóminos Dóminos Tú cremosa Ahí está Claro Uff Buah chaval Total de ¿Cuánto? 200 en total Pero por lo que se ve Va bastante fluida Esa máquina Y por el ángulo Y tal Uno de 15 Pero tío Acabar con ese ejercicio Con esos kilos Después de la traya Que llevan Vamos Sin duda Esta piba Se ha propuesto Reventar a André Diu Hoy A ver André Diu Realmente tiene fuerza Lo que pasa Que el tío No está acostumbrado A entrenar así Han bajado Han bajado 15 kilos Vale Está diciendo la bajada La bajada De Bless Innie Walker Ya sabéis chavales La bajada De Lucifer Hay que bajar Bajar Y bajar Bueno Han dejado Tres en total Ya son bastante Ya son bastante Skinny Lo que han quitado Para que se quede Entre ruedas La última Y un poquito De dominos Así se vive Bien Claro Finish Finish André No 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 Es una locura Dos horas De pierna Es que Es una locura Yo he hecho Entrenos Potentes Largos y tal Pero yo creo que Este nivel Ya pero es que Esta pipa dice Que hace cuatro Entrenos a la semana ¿Sabes? Creo que André Y Diu Vamos La próxima vez Que haga pierna Será dentro De dos semanas Hombre A ver Dudo mucho Que esa chica Entrene así Siempre Esto es lo típico De bueno Toca grabar Con André Y Diu Voy a hacer aquí La rutina De laverno ¿Sabéis? Y esta vez Ha englobado Yo creo Todo lo que hace En la semana En un solo entreno Y evidentemente Pues claro A un nivel De la hostia Juntando El reparto Que suele hacer En cuatro entrenos En uno Te da la de La de no querer levantarte Sí, ha dicho Que hace cuatro Entrenamientos de pierna Creo que ha dicho Creo que ha dicho Uno de cuadriceps Otro de femorales Otro de bombeo Y un último De glúteos Un poquito también De femorales Si lo tiene repartido ¡Suscríbete al canal!